En esta ocasión para elaborar este Papá Noel vamos a hacer exactamente el mismo armazón que hicimos en uno de los videos anteriores para elaborar el reno bombacho. Les voy a dejar especificados en los moldes, en la página donde les dejo los moldes, las medidas de los palos y las medidas de las tablitas que vamos a utilizar. Como primera medida vamos a utilizar una base en madera, también de la cual les dejo el molde ahí, que va a decir precisamente base en madera, y para lo que son el armazón del cuerpo vamos a utilizar palos de escoba. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar como piernas dos palos de escoba, entonces esta es el armazón que vamos a hacer primero. Después vamos a hacer esta otra, pero no la puedo pegar acá todavía porque antes necesito que me adentren acá la tela que voy a utilizar como piernas. Acá tengo esta tablita cuadrada, esta tablita que es la que va a ir colocada acá sobre los palos y acá esta va a ser la base del cuero. Tenemos esta otra que es redonda, que mide 20 centímetros de diámetro, que es la que vamos a utilizar para los hombros. A esta tablita lo que hice fue hacerle un orificio en el centro e introducir por ahí este mismo palo que es un palo enterizo. Acá van a quedar los hombros, o sea que el cuerpo va a quedar acá la base y acá la parte de arriba. De este círculo de madera para arriba que van a ser los hombros, vamos a dejar el palo un poco largo, eso ya depende de ustedes si lo quieren. Bien, acá va a ir introducida la cabeza, entonces vamos a mirar si lo quieren a mitad de la cabeza o completamente hasta la parte de arriba, eso ya depende del gusto de cada quien, pero la idea es que la cabeza quede firme, metida dentro de ese palo. Vamos a empezar entonces con lo que es la pegada de las telas para ir armando ya nuestro muñeco. Tenemos el cuerpo, el molde que les voy a colocar, como podrán entender, esto tan grande no me va a caber en el escáner y no lo voy a poner por partes porque es mucho más complejo, entonces lo que voy a hacer, les voy a dejar en una hoja un dibujito con la forma de la mitad de lo que realmente es el cuerpo, que el cuerpo realmente viene siendo es este. Entonces yo lo que voy a hacer es dejarles un dibujito de esta manera y acá les voy a escribir qué tela doble para que no se confundan. Entonces si acá va a decir 15 centímetros van a entender que el molde real al momento de hacerlo completo va a tener 30 centímetros, es un ejemplo. En el molde les voy a dejar especificadas las medidas de cuánto va a tener el cuerpo. Para las piernas he cortado dos rectángulos de flis rojo, que es con la tela con la que estoy trabajando, de 44 centímetros de largo por 23 centímetros de ancho. Entonces lo que voy a hacer es doblarlo acá y coserlo aquí a lo largo dejando sin coser esta parte y esta parte. El molde de los zapatos está de esta manera y va a traer un letrero acá que diga tela doble, quiere decir que lo vamos a cortar en tela doble para no tener que coser tantas veces. Lo primero que vamos a hacer a nuestro zapato es lo vamos a coser en esta parte y acá vamos a venir a pegar la plantilla que la he cortado también en flis negro. La plantilla tiene una parte un poco más ancha que la otra, entonces la parte más ancha va a ser la que va a ir para adelante y la parte un poco más angosta va a ser la que va a ir hacia atrás, hacia el talón. Los guantes los he cortado en una tela estampada, ojalá de la misma que vayan a hacer la bufanda. Yo los corté también en tela doble, si ustedes desean los pueden cortar individual, serían cuatro piezas y después las unirían acá en la parte circular dejando la parte de acá recta para aplicar el relleno. He cortado también una tira bastante larga, eso también depende del gusto de ustedes el largo, esta tira va a ser lo que yo voy a utilizar como la bufanda. Tengo los brazos, entonces a los brazos lo que vamos a hacer es cortarlos también en tela roja y vamos a venir y vamos a coser toda esta parte, dejando solamente esta parte de acá sin coser para colocar ahí los guantes e introducir el relleno. Para lo que es la cara, la cabeza, yo estoy utilizando un fleece bastante rosado porque lo quiero hacer así como bien rosadita su cara, pero si ustedes desean pueden utilizar un fleece color piel o un rosado más tenue o también pueden utilizar la llamada tela piel de durazno. Entonces a la cabeza lo que vamos a hacer es que le vamos a coser todo su contorno y podemos dejar un espacio pequeño por acá, más o menos donde se va a colocar el gorro para lo que es el relleno de la cabeza. Tengo acá ya los pies, las botas totalmente ya rellenas, ahora lo que voy a hacer es empezar a armar mi muñeco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la bota ya rellena e introduciéndole la mano por acá voy a colocar la base y voy a medir más o menos por acá en esta parte le voy a hacer un huequito por donde voy a introducir el palo vamos a introducir el palo por ese huequito y bajamos estando ahí entonces vamos a venir y vamos a pegar la plantilla del zapato a la base de madera que tenemos ojalá con silicona caliente que es la forma más fácil lo mismo vamos a hacer con los dos pies estando ya colocados los zapatos vamos a venir y vamos a colocar las medias las medias tienen una parte que es un poco más ancha que la otra entonces la parte ancha va a quedar hacia abajo y vamos a venir y vamos a pegarle el zapato por dentro bien sea con hilo o con silicona las vamos a rellenar un poco solo un poco más o menos en esta parte de acá para después venir y colocar ya lo que es la pierna esto debe quedar todo arrugado así de esta manera bien ya tenemos entonces lo que son la parte de los pies ya tenemos las piernas y las medias vamos a empezar ahora con la parte del cuerpo tengo la bolsa que es el cuerpo y voy a introducir esta tabla que es la de la cintura totalmente en la bolsa si la acomodamos que nos quede acá más o menos en la mitad y teniéndola así vamos a venir y la vamos a pegar a estos palos entonces la vamos a colocar acá que nos quede centrada y con unos tornillitos vamos a venir y la vamos a pegar acá a los palos que vienen siendo las patas debe quedar bastante firme por eso prefiero que se haga con tornillos ya habiendo pegado la tabla entonces vamos a empezar a llenar lo que es la bolsa del cuerpo la idea es que no quede muy llena muy apretada la idea es que quede más o menos sueltica podemos utilizar por ejemplo guata para hacer lo que es la parte que queda más cerca a la tela y por dentro lo podemos rellenar puede ser con bolsas plásticas picadas o con los retazos que nos hayan sobrado de haber trabajado bastantes proyectos habiendo ya rellenado la bolsa debe quedar así blanda no debe quedar muy apretada vamos a venir y en círculo con la aguja vamos a empezar a surcir para que nos quede de esta manera nos debe quedar encima de la tabla que tenemos para los hombros bueno habiendo ya hecho el surcido acá vamos a hacer un orificio en la cabeza ojalá el mismo por donde la rellenamos para no romper en otra parte y vamos a introducir el palo y estando la cabeza ahí la podemos pegar aquí entonces con silicona habiendo pegado la cabeza lo bastante fuerte a el cuerpo vamos a venir y vamos a colocar la barba que ya está rellena vamos a colocarla acá y vamos a colocar también entonces el bigote en este caso la barba y el bigote están elaborados en peluche corto ustedes lo pueden hacer en ovejero o en el material que deseen entonces vamos a pegarle la barba y ya también entonces está elaborado el gorro después de pegarle la barba y eso ahí sí vamos a colocar lo que es el gorro en este momento ya tiene colocado el gorro al gorro le hice un pompón acá del mismo material del que estoy haciendo la barba y también una tira para colocarle acá ya tiene la nariz los ojos el bigote la barba he cortado tiras de 4 centímetros para colocar acá semejando la chaqueta y otra que va por todo el contorno del cuerpo también he cortado esta tira para colocarla en el puño después de haber unido ya la mano al brazo vamos entonces ahora a pegar los brazos deben ir acá bien pegados a la parte del cuello ojalá sobre la tablita que tenemos como hombros bien entonces acá está ya totalmente terminado nuestro santa le coloqué unos botoncitos dorados ahí en la chaquetica y como pueden ver está un poco rosadito utilicé una tela bastante rosada ya anteriormente les dije que para que no les quede tan rojito entonces utilizan pues tela color piel bueno mis amigos una vez más espero que mi aporte haya sido de utilidad un abrazo para todos los brazos vamos a ver vamos a ver